Bueno, pues seguimos en esta tarde ya noche con ustedes directamente desde el norteño Family Store, una tienda del general para todos ustedes, así es que estamos a estar de ya en los corridos, algo bien pesado de parte de mis amigos, todos desvelados, nos vamos con esto que suena y dice y recuerden vamos a tener más, más presentaciones de más bandas, amigos, grupos que deseen estar participando en nuestras grabaciones en vivo, con mucho gusto, contáctense conmigo, nuestro amigo Toño, les saluda y ahora sí, se queda con ustedes, con algo, algo de lo bonito a los corridos, en honor a Beto Cervantes por ahí, que descanse en paz de la explosión norteña, ¡puro Tijuana! ¡Nos vamos! ¡Dice! ¿Qué rollo de plebes somos el grupo Los Desvelados? ¡Ale va este currido, humildemente viejones! ¡Los Desvelados! ¡Claro que sí! ¡Márcale mi compas César! ¡Dice! Judiciales a la vista, clave en todo y relajados, si preguntan yo contesto, ustedes son mis empleados, si hay algo no se asusten, estamos apalabrados. A caer en el retén, los agentes preguntaron, ¿a qué se dedican compas? Trabajamos de empresarios, tienen cara de mañosos, bájense pa' revisarlo. Les sellaron un papel, y una bolsita manchada, les preguntaron qué es esto, contestaron de volada, y a con esto descubrieron, que la troca iba cargada. Al quererlos esposar, dijo el que iba manejando, mire señor oficial, mejor vamos arreglando, porque según la llamada, se van a quedar mirando. Mire señor empresario, se les acabó el corrido, diga el nombre de la empresa, a la que he pertenecido, si señor con mucho gusto, se llama viajes carrillo. Para que tanto relajo, porque no habían avisado, déjenme la contraseña, y váyanse con cuidado, y gane la guila blanca, y ojalá viva cien años. Aguila blanca para todos ustedes, los desvelados, síganos en todas las redes sociales, en el Instagram, y en el Facebook. Pariente. Amén. 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 Gracias por ver el video